El Congreso Nacional a nivel nacional ha determinado acciones prácticamente por el tema de emergencias y en tal sentido para esta región sur del país, específicamente el departamento de Cheruteca, se ha designado al licenciado Luis Giovanni Martínez como diputado para que pueda estar al frente de cualquier eventualidad producto de las emergencias con la situación climatológica. Asistimos por primera vez a una reunión de este tipo, como usted lo dijo, pues estamos encargados y responsables a través de las instancias del Congreso Nacional para estar atentos y ver en qué contribuye el Congreso Nacional con todas estas situaciones que se puedan dar, producto de la situación de orden climatológico que se da recurrentemente en nuestro país. Entonces, nos estamos involucrando y vamos a estar informándole al presidente del Congreso de toda la situación que está dando acá para que, y ojalá nos dé una situación difícil o precaria, pero al darse, pues nosotros estaríamos sirviendo de enlace y viendo qué recursos se pueden traer para apoyar, respaldar a nuestra gente que lamentablemente cada año sufre estos problemas de orden climatológico, verdad, con la subida de los ríos, la gente está ubicada cerca de los bordos, de los ríos, la parte baja de Choluteca, de Valle, siempre que se dan esas lluvias que duran bastante tiempo, pues al final viene a desencadenar en estos problemas que afectan a miles de familias. Es oportuno mencionar que se destinan fondos para este tipo de acciones y que obviamente las medidas se ven de tomar con mucha antelación y no estar prácticamente con el agua al cuello para tomar determinaciones. Sí, mire, yo creo que esta reunión es más importante porque ya se va afinando la forma operativa de responder cuando se den estos problemas, verdad, que no estemos esperando a reunirnos y a ver qué hacemos, sino ya ir caminando y a tener listo toda una alternativa operativa para responder eficazmente ante las situaciones que se den, verdad. Yo, como le repito, ojalá que no se den estos problemas, pero hay que estar preparados y hay que estar listos para cualquier situación que se derive de estos fenómenos, verdad. Se inyectaron recursos allá en la Costa Norte, a Lima y otros lugares de Santa Bárbara también, verdad, para contribuir de alguna manera en esta crisis que estamos pasando en Honduras, verdad. Yo espero que no se dé esto aquí en Choluteca porque en la medida que nuestra gente no sufra, pues para nosotros es mejor, verdad, porque al final la gente queda sin sus casas, los niños sufren, vienen enfermedades, situaciones que son lamentables y ojalá que no ocurran, verdad, ni en nuestro país, que las lluvias sean normales. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.